Genio Producciones con plaza en presentar El gran concierto de gala al maestro guarasino Llegan en exclusivos Los protagonistas de los eventos más importantes, nacionales e internacionales Este viernes 5 de julio En el Pucca Ventana Raíces de Jauja Raíces de Jauja Luego de su gira por Europa Raíces de Jauja Junto a ellos llegan por primera vez al local Pucca Ventana El grupo Sombrerito Jaujino Grupos invitados son Coyay y el grupo Kimaya Por primera y única vez juntos en Guarab Este viernes 5 de julio Local Pucca Ventana Internacional Ocho de la noche Entradas en la Peña Turística Jarana Show Y la Casona del Andino AUSPICIAL 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 Gracias por ver el video.